hola a todos soy van ferrero bienvenidos de nuevo a mi canal de youtube hoy con otro vídeo que va a seguir la línea del anterior ya me veis aquí en pantalla con una presentación puesta bueno pues en el vídeo anterior hablamos de cómo fotografiar rayos de sol de cómo conseguir esas sun star que también quedan en las imágenes y muchos me comentasteis dejasteis mensajes que os había gustado mucho ese estilo de vídeo incluso alguno mejor me habló de que le gustaría un vídeo de composición y precisamente me ha venido de maravilla porque esa era ya mi idea para este próximo vídeo así que hoy vamos a hablar de composición fotográfica de recursos de ideas que podemos utilizar a la hora de componer de encuadrar nuestra fotografía de decidir qué elementos incluimos dentro de ella y cómo conseguir así fotografías de impacto siempre lo digo lo más importante de una fotografía no es el procesado el procesado es importante pero antes de ello hay que comenzar la casa por los cimientos y qué es lo primero de una fotografía qué es lo primero que tenemos que hacer pues decidir el encuadre ver dónde ponemos nuestro trípode si encuadramos en vertical si encuadramos en horizontal si utilizamos un gran angular o una lente más bien un teleobjetivo si decidimos dejar fuera unos elementos u otros que incluimos en nuestras imágenes bueno eso es lo más importante la fotografía decidir qué queremos fotografiar y cómo queremos que sea esa imagen y bueno para ver este vídeo de hoy que ya se adelantó que va a ser un poquito largo por lo cual he decidido partirlo en dos porque son ni más ni menos que 190 diapositivas las que tengo en las cuales he incluido numerosas fotografías de grandes fotógrafos nacionales todos ellos amigos a los cuales conozco personalmente y que les agradezco enormemente que hayan tenido a bien dejarme sus fotografías tenérmelas encantados de la vida sin ningún tipo de problemas y sin nada a cambio para bueno para que las pueda utilizar hoy en este vídeo y bueno pues con ellas vamos a ir viendo por grupos lo que son bueno ideas cosas que se utilizaron en esas imágenes para que vosotros también bueno sobre todo los compañeros que estáis empezando podáis tomar ideas y las podéis aplicar vosotros no vamos a analizar las fotos una a una de principio a fin en cuanto a todos los elementos que no hayas han usado sino que he decidido estructurarlo por grupos como ahora lo vamos a ver lo primero de todo cuál es el objetivo con la composición que es que es la composición fotográfica las reglas fotográficas bueno siempre se dice que es muy importante que definamos un punto de interés en nuestras fotografías y al fin y al cabo esto no siempre es sencillo no todas las fotografías tienen un claro punto de interés a veces es la combinación entre muchos elementos lo que logra ese equilibrio ese balance con lo cual si encontramos un punto de interés claro fuerte nuestra imagen perfecto pero si no al menos lo que tenemos que buscar es lo que pone en el punto uno equilibrio visual en la imagen hoy en el punto dos orden y balance entre los elementos que ya sea por sus formas por su composición por sus colores por los contrastes en la imagen en las luces en las sombras bueno que esa imagen tenga un sentido que tenga un equilibrio y que todos los elementos de esa imagen actúen armónicamente y esa fotografía no esté descompensada y por supuesto conseguir lo que pone del punto 4 que la foto transmita la foto tiene que contar algo luego como siempre digo lo podremos realzar en el procesado pero la foto ya de partida tiene que contarnos algo vamos a comenzar con el primer grupo que son las reglas clásicas lo que más se habla lo más conocido por todos la regla de los tercios en la espiral aurea dorada el horizonte etcétera bueno pues la primera fotografía que tengo preparada es está en el lago limides una fotografía que hice en los dolomitas italianos y bueno aquí vemos una montaña muy bonita una composición que a mí me gusta bastante es una fotografía que aparte hice totalmente improvisada íbamos andando camino del lago y cuando vi de repente este este encuadre directamente ni tripo ni nada tiré 5 6 7 fotografías horizontales verticales rápidamente antes de que mis compañeros se fueran y los perdieran y la final pues me gustaron más que las propias fotografías del lugar al que nos dirigíamos como vemos esta fotografía se adapta perfectamente lo que es a la regla de los tercios ya sabéis esa regla en la cual dividimos nuestra imagen en dos líneas horizontales en dos líneas verticales que se cruzan en cuatro puntos aquí 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 y aquí y que se supone que esos son los cuatro puntos fuertes vamos a decir de nuestra fotografía en la cual deberíamos colocar los elementos principales de la composición no tienen por qué estar los cuatro puntos ocupados pero bueno que las partes más interesantes de nuestra imagen deberían en teoría caer en esos puntos de intersección aparte bueno en esta fotografía estamos viendo en pantalla estas líneas ya sabéis que además de que bueno muchas cámaras sobre todo por supuesto cámaras mirrorless podemos tener en el visor directamente esta guía con las líneas de composición para que nos orienten ya in situ en el momento la toma en cuanto a estas en cuanto a la composición que vamos a realizar y por supuesto también en programas lightroom en photoshop etcétera bueno pues podemos activar el recorte y bueno generalmente en lightroom en photoshop con la tecla o podemos ir cambiando reglas de composición para que veamos cómo funciona bueno qué tipo de recorte aplicamos aquí por ejemplo con esta fotografía así lo veríamos en la regla de los tercios aquí lo veríamos con esta composición de triángulos y esta diagonal que en este punto y en este punto tenemos nuestras zonas más interesantes de la imagen de nuevo y por supuesto la famosa espiral áurea la espiral dorada que partiendo de cualquiera de las esquinas en este caso desde aquí por aquí pasa nuestra línea de interés y aquí tenemos todo el meollo de el montañón esta espiral áurea o espiral dorada está presente en muchos elementos de la naturaleza por ejemplo en las famosas algunas conchas de moluscos y bueno se ha habido muchas muchas aproximaciones a este tipo de espiral una de ellas es la famosa sucesión de fibonacci ya sabéis esa esa serie de números que empieza por un número y que sumado con el siguiente bueno pues da el que sigue 0 1 1 1 1 2 2 3 5 5 8 13 etcétera bueno pues esta sucesión es una aproximación lo que es a la espiral áurea o dorada y una cosa muy curiosa que tiene la espiral áurea si os fijáis desde aquí hemos partido aquí y hemos acabado aquí pero pensar si partimos de aquí de esta otra esquina tendremos por aquí y acabaremos aquí y si vamos partiendo de cada una de las esquinas veríamos que al final por ejemplo si salimos de esta inferior acabaremos aquí y si vamos de aquí acabaríamos aquí y que es este punto este punto este punto y este otro punto en los cuales acabarían sucesivamente las cuatro espirales si partiéramos una vez de cada una de las esquinas pues efectivamente estaríamos vamos a decirlo en la regla de los tercios de nuevo con lo cual bueno pues al final cabo estamos variando un poquito vamos a decir la perdida y estamos alguien no estamos saliendo vamos a decir de un tipo de reglas que funcionan que por supuesto van a van a servirnos pero que también de vez en cuando conviene saltárselas porque bueno no siempre hay que aplicarlas y a veces bueno pues la regla ya están en ese sentido al menos en fotografía ojo para saltárselas aquí vemos una fotografía del castillo barciense la espiral áurea mismamente vendría por aquí casi siguiendo el arco de la vía láctea y entraría aquí en este castillo el castillo si os fijáis no está centrado con lo cual en este sentido en cuanto a la espiral áurea pues podría venir mejor incluso su colocación ligeramente enladeado a la derecha y aquí tenemos una fotografía de juan pix selecta por supuesto en todas las imágenes que vais a ver hoy en la presentación y en el segundo vídeo la continuación que habrá vais a tener quién ha hecho cada fotografía cuál es la página web de ese fotógrafo que os recomiendo que visitéis para disfrutar de los trabajos de todos ellos y aparte bueno creo que todos salvo juan todos los demás tienen canal de youtube con lo cual bueno pues también vais a poder seguirles si queréis por por esta red social bueno pues qué pasaría si siempre siguiéramos las reglas estas tan estrictas en nuestras composiciones pues que nunca tendríamos una imagen tan buena como ésta fijaros como aquí tenemos una composición en la cual esta montaña está en el centro de la imagen precisamente lo que la regala de los tercios por ejemplo trata de evitar que es que nuestro elemento compositivo de mayor fuerza horizontes o una montaña etcétera caigan en el centro con lo cual bueno pues si siguiéramos siempre a rajatabla esas reglas pues una imagen como ésta pues nunca sería posible aquí tenemos por ejemplo otra fotografía que hice yo en el en las barrancas de burjón en toledo en la cual bueno también tenemos la regla del horizonte en la regla del horizonte bueno en teoría debemos dividir según la regla nuestra imagen en tres líneas horizontales aquí por aquí vale tres líneas que dividen la imagen en tres zonas iguales y en teoría debemos situar nuestro horizonte en una de ellas con lo cual bueno pues esta regla nos diría que el horizonte nunca debe estar aquí abajo del todo ni súper arriba y tampoco en el medio y eso bueno pues dependerá de los casos no siempre tiene por qué ser así aquí por ejemplo bueno si siguiéramos la regla de los tercios pues tendríamos los puntos por aquí por aquí en las plantas y en esta montaña que también bueno funcionaría muy bien en este caso y como os decía aquí tenemos una imagen que hice en el parque nacional del teide bueno la otra también está en el parque nacional del teide y bueno pues como veis aquí el horizonte está súper abajo esto no respetaría las reglas del horizonte pero en este caso a mí me interesa más que respetar esa regla que la vía láctea que es el elemento compositivo principal junto al modelo de la fotografía bueno pues que esta vía láctea se vea lo máximo posible y que caiga sobre el modelo que haya mucha vía láctea con lo cual me interesa que el horizonte que aparte tampoco tiene mucho interés porque es está ennegrecido y queda queda en sombra bueno pues que quede con la menor porción posible así que bueno no siempre hay que respetar tampoco esa regla del horizonte en este caso por ejemplo esa regla bueno sí que funcionaría más y vemos que el horizonte está situado en el tercio superior en general bueno si queremos dar más importancia al cielo bueno pues si queremos darle más importancia al cielo entonces dejaremos mucha más porción al cielo que al horizonte y si el cielo tenemos un cielo muy plano tenemos un día en el cual no hay nubes bueno pues entonces le dejaremos la mínima porción posible y el resto se la concederemos al resto de la fotografía oa un primer plano que sea muy interesante aquí tenemos una fotografía de javier martínez morán que me con la quería comentaros que muchas veces una de las reglas por ejemplo que hay en fotografía en retratos es que nunca hay que cortarle la cabeza a nadie con el horizonte bueno en paisaje por lo menos muchas veces es muy buena idea situar algo que corte el horizonte algo que traspase el horizonte fijaros aquí en este tajinaste tan tan bonito son las plantas espectaculares si podéis ir a canarias y en la época adecuada hacia mayo en un año que haya buena floración y verlo es una auténtica maravilla y bueno pues imaginar que este tajinaste hubiera quedado por debajo de la línea de horizonte por debajo del teide que es lo que tenemos en el fondo de la imagen bueno pues esta fotografía no funcionaría igual aquí en la gran importancia de la imagen tenemos una bonita luz la montaña al fondo la fotografía tiene profundidad pero el protagonista principal es este tajinaste si estuviera situado por debajo del teide esta fotografía no funcionaría del mismo modo y perdería mucho de su interés con lo cual en este caso fue súper acertado la idea de buscar una composición baja y conseguir que este tajinaste traspasará el teide y la línea del horizonte lo mismo que bueno en este caso en esta fotografía que dice en carrasqueira bueno pues hay otras pasarelas en las cuales a lo mejor pueden quedar los palos situados por debajo con lo cual en este caso pues a mí también me gustó el hecho de que este palo y este palo traspasarán la línea del horizonte con lo cual bueno me cortaban un poquito de esa zona del cielo y bueno me gustaba me gustaba como quedaba mirada y aire otra de las reglas clásicas en retrato por las cuales bueno hay que dejar aire espacio en la dirección en la cual una persona está mirando bueno pues esto también lo podemos aplicar por supuesto a la fotografía de paisaje cuando alguien está dentro de la fotografía aquí veis como por ejemplo jesús m garcía es jesús manuel aunque todos y todos le llamamos jesús maría es una misión perdida él ya lo ha dado por imposible bueno pues veis como él está aquí en la cascada de cavernufos en esta cueva que se forma cuando pasas por detrás de la cascada y está mirando hacia el fondo de la imagen hacia el rostro que de hecho se forma cuando estás en este punto y bueno pues esta posición es fantástica porque precisamente bueno conserva esa esa regla de la mirada como también aquí julio castro pardo en esta otra fotografía nocturna en la cual si os fijáis está apoyado y están mirando hacia arriba justo en la dirección en la cual está la mayor parte del espacio y por donde cae justo la vía láctea hacia él y también porque no podemos utilizar esto con objetos inanimados porque porque no vamos a poder hacerlo aquí tenemos una barca en esta fotografía de antonio prado de procesión roo puntocom en el cual bueno pues la barca está mirando hacia el fondo de la imagen justo hacia donde cada que estas líneas y nos llevan hacia el final bueno pues si esta fotografía la barca hubiera estado justo al revés no funcionaría igual con lo cual bueno pues es un acierto que la barca esté situada en esta parte y esté apuntando hacia el fondo de la imagen simetrías es otra cosa que funciona fantásticamente en las imágenes a mí aparte me encanta buscar las simetrías en las imágenes aquí tenéis una en los campos de la banda en briuega y con la simetría lo primero que hay que comentar es que lo importante la simetría no es que sea la foto un espejo una mitad respecto de la otra sino que ambas partes de la imagen estén balanceadas tengan el mismo peso el mismo equilibrio visual que una no esté descompensada claramente con respecto a la otra no tienen por qué ser exactamente iguales esta fotografía no es exactamente igual en cuanto al cielo pero es una fotografía perfectamente simétrica aquí tenemos otra fotografía de javier martínez morán completamente simétrica en alguna ligera diferencia los edificios pero nadie dudaría de que esta es el tipo de composición que se buscaba esta fotografía de jesús m garcía en la cual bueno pues si os fijáis aquí ha situado el elemento principal de hecho abajo del todo y hacia arriba el resto de la fotografía bueno con lo cual aquí no hay tampoco no se respetan reglas de horizontes vamos a decir aquí vamos a decir que él suele estar aquí abajo y él se ha puesto muy abajo muy abajo y la fotografía pues la es que la composición está fantástica y aparte es completamente simétrica luego hablaremos también de los colores etcétera otra fotografía de jesús m garcía una simetría perfecta en el museo de ciencias naturales en londres otra fotografía de javier de la torre que si os fijáis de nuevo esta parte y esta parte no son exactamente iguales pero sí que tienen el mismo peso visual la parte izquierda y la parte derecha tienen el mismo balance y la fotografía mantiene esa composición simétrica lo mismo que estas dos en las cuales aquí y aquí no hay las mismas no hay las mismas los mismos edificios pero la torre de la catedral de toledo bueno pues mantiene esa composición simétrica que aquí sí que es en esta parte en esta otra fotografía que está tomada en madrid en un edificio que hay al lado de méndez álvaro bueno pues es absolutamente simétrica y aquí una fotografía de juan pix selecta que es lo contrario es totalmente asimétrica si os fijáis la fotografía está partida por una diagonal vale y se contrapone una parte es completamente diferente a la otra pero sin embargo se complementan de maravilla esta imagen que a mí me encanta y una imagen que en sus días se lo vi y le dije que me encantó por eso porque es este tipo de fotografías que no son fáciles de ver y bueno pues en este caso en la asimetría funciona perfectamente reflejos otra de las cosas que de las cuales yo también soy un apasionado cuando llueve hay que salir a la calle muchas veces muchas veces cuando llueve la gente no quiere salir no nos gusta ninguno mojarnos bueno pues cuando llueve se forman charcos y podemos conseguir imágenes que de otra forma serían imposibles como en esta fotografía de javier martínez morán en parís en la cual pues aquí veis el arco que con este reflejo pues bueno pues la imagen queda fantástica pese a que no tenga un momento en ese momento un gran cielo pues gracias a tener este este reflejo pues tiene una imagen que funciona perfectamente reflejos que se pueden buscar como en esta otra fotografía de antonio prado también porque no en un río en una laguna si el agua está en calma fijaros aquí como esta lluvia de perezaidas bueno la lluvia es muy bonita pero la clave de la fotografía precisamente está en ese reflejo que es real es real porque yo a mí me enseñó el error vale no es un reflejo creado es el reflejo de las perezaidas en el agua esta fotografía de víctor gonzalo de traver lenz puntocom en la marina de singapur en la cual bueno pues el reflejo le da una fuerza visual a la imagen impresionante aparte bueno la combinación de colores que hablaremos de eso más adelante otra fotografía que tomé yo en el palacio de la bolsa en la plaza de la bolsa en burdeos en la cual bueno está la fuente cuando cuando va pasando por diversos ciclos y hay uno en el que se convierte en un absoluto espejo en esta foto por cierto fue necesario hacer muchas fotografías para poder borrar a todas las personas que por ahí suelen pasar con lo cual si no os recomiendo que no os perdáis aquí arriba os dejo el enlace el vídeo que subís sobre cómo conseguir larga exposición mediante el apilado de objetos inteligentes porque ese es precisamente la técnica esa es la técnica que utilicé para poder conseguir borrar aquí a todas las personas y mucha gente me lo comentó que como había conseguido a esta hora que la que la labra azul dejar esto absolutamente sin nadie en la imagen otra fotografía en el lago de careza los lagos funcionan muy bien cuando conseguimos un absoluto reflejo en los amaneceres o los atardeceres es bueno es increíble o en esta otra fotografía de juan pixelecta en la cual bueno aparte hay otras cosas de composición que ya hablaremos más adelante en otro apartado y por supuesto los reflejos no tenemos por qué buscarlo solo en lagos en los charcos en la calle también los podemos buscar por ejemplo en el capó de un vehículo como en esta fotografía en el flat y lo de nueva york e incluso como pongo aquí abajo en móviles o en ventanas podemos buscar la misma superficie de nuestro móvil para buscar aquí un reflejo o en las ventanas pegar nuestra cámara a una ventana y conseguir que haya un reflejo con la otra parte de la calle líneas puntos de fuga y profundidad otra cosa que funciona fantásticamente bien en las fotografías es esa la de buscar cualquier tipo de línea que nos lleve hacia algún elemento líneas que converjan en lo que nos interesa la imagen vamos a verlo con bastantes ejemplos por ejemplo aquí lo tenemos con esta fotografía de javier de la torre en la cual aquí en canadá en las montañas rocosas bueno vemos como esta pasarela nos lleva hacia esta cabaña y hacia el fondo de la imagen donde está precisamente toda la luz esta fotografía de julio castro pardo estaba junto a él precisamente cuando se hizo esta esta imagen en la cual encontró él esta valla de madera que nos lleva aquí hacia la iglesia y hacia el fondo hacia las montañas aquí en los dolomitas esta fotografía tomada en los campos de la banda en briga y huega exactamente esto es villaviciosa de tajuña si no me equivoco bueno en la cual las líneas de la lavanda nos llevan hacia el árbol convergen en el árbol que es el otro punto de interés de la imagen en esta fotografía de jesús maría garcía ya le llamo jesús maría no jesús manuel bueno aquí tenemos la aurora boreal que bueno aquí tenemos el kirchhoffel pero la aurora boreal espectacular como forma esta línea que nos lleva por toda la mirada recorriendo toda la imagen hasta afuera esta otra imagen de juan pixerecta en la cual bueno aquí ya empiezan esas líneas que a veces no son tan visibles como ser capaz de ver que in situ encontrar unas raíces que justo convergen en ese haya del fondo en alguna lleno que posiblemente estará en el país vasco aquí tenemos esta otra fotografía de juan pixerecta en la cual aquí en esto es exactamente escorriñanes de baldeón en los picos de europa bueno pues aquí estas líneas caen y forman una equis que de hecho es como como título en esta fotografía esta fotografía de julio castro pardo tomada en una localización menos conocida dentro de lo que es la costa oeste de eeuu en la cual tenemos otra de esas líneas que ahora a la vez es muy obvia pero que hay que saber reconocerlas in situ y que bueno te lleva desde el primer plano hasta el fondo justo al encuentro de la vía láctea esta otra imagen de víctor gonzalo que también me gusta mucho porque ya no es que haya una profundidad de primer plano al fondo como en otra de las imágenes que hemos visto anteriormente pero fijaros en estas líneas de la izquierda y de la derecha como las dos van a converger justo en esta isla con estos dos árboles que es la imagen icónica de lo que es el lago de hinters en alemania y bueno incluso esta otra piedra aquí parece formar una especie de flechita que apuntaría también hacia lo que es esa isla con los árboles otra fotografía en este caso tomada en el faro de fanath head en irlanda en el cual bueno aparte de lo que es el dinamismo de las nubes que te llevan hacia el fondo del horizonte bueno pues a mí me llamó la atención estas piedras me encantan los primeros planos siempre busco que puedo siempre que puedo busco primeros planos en mis imágenes pero en este caso si os fijáis aparte hay unas líneas que aquí prácticamente te llevan a caer justo en el faro que es a mí lo que más lo que más me gustó también de este encuadre hice más en ese rato pero al final este fue el que más me gustó de todos ellos otra fotografía de jesús manuel garcía en el cual esta canoa en el lago que antes vimos en la fotografía de javier de la torre bueno pues aquí vemos como esta canoa nos marca hay una línea de tensión una diagonal completa hacia lo que es la casa con lo cual bueno pues es una fotografía que aparte por el color ya lo comentaremos después con esta misma imagen funciona perfectamente aquí otras líneas que a veces pueden ser de nuevo menos visibles pero que están ahí y que cuando las encuentras pues te llevas una gran alegría como por ejemplo esta imagen de julio castro pardo fijaros cómo han conseguido colocar este montículo de piedras que nos traen para acá y justo aquí esta otra isleta de árboles que con el zig zag entre ésta y ésta nos llevan justo hacia la parte final donde está la donde está justo la luz el atardecer o el amanecer lo que sea que no lo es ahora mismo y a la derecha esta otra imagen de javier martínez morán con una línea que parece traernos por aquí que nos lleva justo en palma con esta zona de los ríos que van a caer al lago y a la montaña del fondo una fotografía de víctor gonzalo en la cual todas las góndolas convergen justo en la iglesia que está en el centro de la cúpula caminos para recorrer la imagen otra cosa muy relacionada con las líneas y la profundidad de la imagen son esos los caminos que nos invitan a que la vista recorra la fotografía aquí tenemos esta fotografía tomada en el lago de brailles en italia o esta imagen de juan pix selecta en la cual bueno pues la carretera las líneas todas nos llevan a pasar por debajo del tower bridge en londres esta otra imagen tomada en el cais palafítico en carrasqueira cerca del algarve en portugal la cual bueno pues la pasarela justo estratégicamente nos lleva hasta donde se está poniendo el sol que aparte está capturado en forma de sanestar ya lo sabéis que lo vimos en el vídeo anterior aquí tenemos otra carretera además en forma de ese sinuosa suelen funcionar por algún motivo nos gustan más yo creo que las carreteras rectas nos invitan a recorrer más la imagen nos dan más vueltas y bueno pues aquí tenemos una carretera en el con el monte errigal al fondo en irlanda fotografía de esas que te tiras a un lado de la carretera cuando vas con el coche bajas con la cámara pegas el tiro y te vas y aquí otra imagen en el faro de teno en irlanda en la cual bueno pues tenemos este camino de madera que nos lleva justo hasta ese faro solitario ajustar esquinas otra cosa que bueno cuando empiezas en fotografía no la conoces y luego te obsesiones con ella y siempre intentas ajustar las esquinas las diagonales a lo que vamos a ver ahora fotografía de javier de la torre en el edificio flatiron en la cual veis como estas señales en el suelo están no es casual ajustadas justo ambas esquinas o en la que vimos antes de juan pixeleta en el cual las estelas y este bordillo azul no están por casualidad puestos justo en las esquinas sino que han sido buscados aposta fijaros como aquí arriba esta línea de esta estela también coincide justo con el recorte de la esquina superior izquierda otra fotografía de juan pixeleta en la cual aquí en el playón de bayas una imagen aparte bastante original no es un encuadre de lo más no es el cuadro más típico que hay con este triángulo que forma esta piedra y con la diagonal justo ajustada aquí esta fotografía en los dolomitas al lado de la que antes viste de julio castro pardo de la valla bueno pues aquí también nos pusimos en este caminito que llevaba de nuevo a la iglesia y a las montañas bueno pues aquí ha ajustado en la medida de lo posible lo que es la esquina de esta de esta panorámica a la parte superior derecha aquí de nuevo esta imagen del lago de brayes en la cual vemos como la pasarela tampoco es casual las esquinas de los lados están justo en las lo que son las diagonales inferiores y bueno incluso si os fijáis esta barca está apuntando al igual que está hacia el fondo si os acordáis antes de lo que os comentaba de la direccionalidad de la mirada bueno pues esta barca como estaba mirando hacia la izquierda tuvimos que tirar un poquito de la cuerda para ponerla en esa dirección y que no nos rompiera la direccionalidad de la imagen esta otra fotografía en la cascada de escógrafos en la cual bueno yo estoy puesto aquí con un frontal iluminando la cascada y lo que es la línea de la nieve junto al río que sale de la cascada pues está justo ajustada ahí abajo en la esquina y en esta última imagen de ejemplo vemos como las líneas del lago helado baikal en siberia bueno pues justo salen de la esquina hasta converger en esta piedra del fondo repetición de elementos otra cosa que también funciona muy bien son los patrones elementos que se repiten en nuestra imagen aquí vemos esta fotografía de juan pix selecta en la montaña palentina en la cual bueno vemos una simple valla en principio de madera pero que estratégicamente colocada por la luz por la posición bueno pues por esta repetición de elementos de los troncos que aparte tienen ese protagonismo por la luz que les está pegando bueno pues nos lleva hacia el fondo vale esta imagen de un edificio de madrid de jesús garcía en la cual bueno vemos todas las ventanas bueno pues una repetición de patrones que llama mucho la atención de estas fotografías con esta repetición de elementos suelen funcionar bastante bien como en esta otra imagen tomada también por jesús en china en este conocido bloque de edificios que bueno pues toda esta repetición de balcones de terrazas es muy llamativa y esta repetición de elementos bueno junto a las luces hace que la fotografía sea espectacular y esta otra imagen que tomé yo este año pasado en la selva negra en alemania en la cual bueno pues por cierto que me tuve que jugar un poco el tipo porque me tuve que poner a dos metros escasos de una colmena o de varias colmenas bueno pues con un teleobjetivo conseguí bueno pues cerrar un poquito del encuadre y conseguir aislar este encuadre de casas que es otra repetición de elementos y hablando de elementos otra cosa importante es aislar elementos el espacio negativo aquí tenemos que hablar también del uso de teleobjetivos en paisajes siempre estamos acostumbrados a utilizar grandes angulares 16 35 etcétera y yo creo que es imprescindible que cualquier fotógrafo dedicado a paisaje tenga también un teleobjetivo porque a menudo bueno pues necesitamos aislar elementos lejanos con lo cual por supuesto si vamos a la montaña pero bueno yo no podría irme a ningún viaje fotográfico sin un 70-200 al menos porque bueno aunque sea una lente que no sea nunca la que más va a usar pero hay momentos que si no la tienes te vas a acordar de ella por ejemplo esta imagen de juan pixelecta en algún lago pantano embalse posiblemente por la zona de palencia que el norte palencia que es la que por la cual él es más conocido por su proyecto de la montaña palentina bueno pues aquí vemos este arbusto con este reflejo aislado todo el espacio negativo alrededor funciona muy bien de nuevo aquí la regla de los tercios no se cumple para nada los tercios estarían justo donde no hay nada en la imagen y muchas veces el espacio negativo funciona muy bien situar un elemento solitario aislado en un punto de imagen y dejar el resto de imagen vacía ese espacio negativo que transmite soledad y calma funciona bastante bien aquí vemos esta otra fotografía tomada en el lago de eips en alemania en la cual bueno está con jesús y nos fijamos en este en esta pequeña islita que justo en ese momento estuvimos esperando hasta que le pegó lo que es la luz a este arbolito con el reflejo y bueno pues con el objetivo pudimos tomar esta esta imagen esta otra fotografía de javier de la torre en la cual bueno pues está todo centrado en estas en esos tres pescadores vale bueno pues es una imagen en la cual se ha cerrado el encuadre de tal forma que sólo ellos sean los protagonistas de la imagen y el resto es un espacio absolutamente vacío en el cual no se distingue prácticamente ni el suelo ni el horizonte es todo una línea continua y aparte aquí abajo os pongo esto de número mágico porque bueno también se en teoría los números impares tienen un efecto más positivo en las composiciones fotográficas y en concreto siempre se dice que el número 3 cuando hay tres elementos en imagen es un número mágico y funciona muy bien en este caso la imagen ya es muy bonita pero por supuesto parece ser que el número de tres aquí funciona perfectamente y de nuevo cerrar elementos fijar cerrar el encuadre fijaros qué diferencia simplemente cerrar un poco el encuadre de 16 o de no recuerdo si estás a 16 milímetros yo 12 creo que es 16 a 35 milímetros fijaros como cambia el encuadre y como simplemente con ese pequeño movimiento de zoom tenemos dos fotografías que transmiten algo completamente diferente otra imagen de jesús en la cual en toledo un día precioso con con niebla una fotografía de una belleza apabullante y que la clave precisamente es esa la del la de utilizar un teleobjetivo y conseguir centrar la imagen en los elementos que aparte en ese momento destacaban porque estaban rodeados por la niebla como son el alcázar de toledo y esta persona que estaba aquí subida en esta piedra y también esta otra imagen de juan pizaleta en la cual ha centrado de forma cenital este pequeño hongo con esta plantita en pantalla movimiento y estelas otra cosa que funciona fantásticamente bien en las imágenes es introducir algo que le aporte dinamismo a la escena aquí tenemos por ejemplo esta conocida fotografía de antonio prado en la cual tenemos bueno aquí esta torre perfectamente centrada y una curva con todas estas estelas de los vehículos bueno que le dan un dinamismo enorme a la imagen por cierto este tipo de apilados para hacer también lo que son las estelas puede funcionar perfectamente el vídeo que vimos de la larga exposición aquí arriba tenéis el enlace el apilado mediante objetos inteligentes para conseguir largas exposiciones y también porque no fusionar estelas esta otra imagen con un dinamismo brutal por las la cantidad de estelas que tenemos de los vehículos y por el dinamismo que nos aportan las nubes todo convergiendo aquí en las cuatro torres de madrid otra fotografía de madrid en este caso de javier de la torre en la cual tenemos bueno estas estelas que aportan un dinamismo brutal a la imagen y aquí pongo cuidado con los filtros ultravioleta os lo comenté en el último vídeo cuando hablamos de la sun star que bueno poner este tipo de filtros delante de la lente cuando inciden fuertes luces bueno pues por ejemplo de noche es muy típico que aparezcan flares por las farolas por los coches que pegan la luz en la lente bueno si vemos que se produce este efecto es conveniente que retiremos ese filtro ultravioleta que lo desenrosquemos y bueno intentemos saber si de esa forma podemos minimizar o eliminar esos flares que están apareciendo esta otra imagen de tomada en la arnia en costa quebrada es una de mis imágenes más antiguas y la tengo bastante cariño por eso la ha puesto y en la cual bueno aparte de las líneas y que hacemos aquí muy obvias de costa quebrada bueno pues también el dinamismo de las nubes a la fuga pues le complementan al resto de la imagen y el dinamismo no siempre tiene que consistir en larguísimas estelas de vehículos o nubes muy a la fuga de varios minutos a veces puede ser algo tan sencillo como una exposición en la cual los coches simplemente aparecen algo difuminados en esta fotografía que hice desde la terraza del círculo de bellas artes en madrid de nuevo como en la foto de javier de la torre aquí aparece como protagonista el edificio metrópolis bueno pues los vehículos están claramente visibles no han quedado difuminados por la larga exposición había todavía bastante luz con lo cual las estelas no era fácil sacarlas y decidí hacer esto en vez de buscar una gran vía vacía por la larga exposición conseguir este dinamismo que me aportaban los vehículos con una velocidad en la que no parecían ni estáticos ni completamente como estelas o porque no luego hablaremos de la velocidad de actuación con otros efectos creativos bueno pues buscar esa velocidad de obturación que nos aporta dinamismo a la escena por ejemplo en el río aquí de nuevo la cascada de cavernufos en esa parte del fondo es en la cual está tomada la fotografía que antes hemos visto de jesús en una cueva sun stars y luz hablamos de ello en el último vídeo y aquí tenemos bueno pues una sun star en nuremberg como nos aporta en las imágenes introducir este tipo de elemento en la composición una gran potencia visual aparte que bueno al introducir el sol dentro del encuadre los primeros planos edificios acaban bañados por la luz y bueno le confía la imagen un aspecto pues muy bonito la sun star de nuevo aquí protagonista absoluta al pasar en el momento del atardecer justo por el campanario de la catedral primada de toledo no me pasó la imagen no se sacó ya pasó dos bueno esta otra fotografía tomada en el imposible decirlo en el cañón de fallar gurguro como se pronuncie en islandia en el cual bueno aquí estaba con antonio prado y nos íbamos porque estaba el día nublado y cuando vimos que salía el sol volvimos corriendo como 300 metros de por la nieve para poder capturar esta sun star en el momento en el cual bueno pues la luz bañaba un poquito el cañón esta fotografía un minuto antes sin estas han estar bueno pues no tiene nada que ver aunque el cielo tuvieran un poquito de color las nubes no había este efecto y aparte bueno la luz que fijaros cómo van aquí estos bordes y estos puntitos en ocasiones de la sun star puede ser puede salvar ya os lo dije en el vídeo anterior completamente una imagen fijaros como en este en esta foto de jesús aquí bueno pues está tomada en jordania y simplemente el hecho de tener aquí la luz y el sol y aquí esta luz que baña estas piedras ya salva la fotografía sin estas sin esta luz bañando estas texturas pues la imagen pues no tendría esa fuerza visual en esta otra imagen de antonio prado pasa lo mismo aquí las han estar justo capturado en el momento en el que sale por debajo de las nubes y antes de meterse por el horizonte y simplemente ese sol bañando este primer plano de la nieve bueno pues ya tenemos una fotografía visualmente muy bonita que si no fuera por estas han estar y por la luz que va en el primer plano pues no tendría no tendría ningún interés esta otra imagen que tomé en el parque nacional del teide en la cual de nuevo esperé hasta que el sol cortase justo aquí interseccionar a con esta línea de las rocas y aparte bañando de nuevo el primer plano como digo funciona muy bien días en los cuales bueno cuando no tengáis nubes por arriba etcétera aquí es el mar nubes pero bueno fotografía ya sabéis que estén con cielos planos bueno pues al menos buscar el sol un primer plano que esté bañado por la luz y la imagen seguro que va a funcionar muy bien incluir personas otra cosa que bueno siempre dicen los amigos me encanta meterme en las fotografías y es que creo que incluir imágenes en las composiciones le da mucha fuerza aparte de la típica referencia de tamaño de escala que puede dar según donde coloquemos al sujeto al modelo bueno pues creo que aporta mucho mucha fuerza mucho interés a las fotografías y muchas veces también puede servir para rellenar esas partes que nos quedan un poco hacia esa imagen y bueno darles un interés esta fotografía que tome en la calzada de los gigantes en irlanda del norte en la cual bueno pues sí que toda la línea por aquí toda la línea hasta que aparece aquí aquí está mi mujer que estaba ya un poco aburrida de tener por ahí dos horas dando vueltas y bueno le pedí que se levantara y se pusiera justo ahí en ese momento esta fotografía de julio castro pardo en en canadá en las montañas rocosas y aquí veis bueno pues eso como se pone en esta zona y esta parte que aquí a lo mejor quedaba un poquito más más fea por estas piedras que están despobladas de vegetación bueno pues se pone ahí aparte con esa cazadora de color que luego lo haremos y bueno pues complementa muy bien la fotografía esto funciona también muy bien por ejemplo con las típicas tiendas de campaña que se iluminan etcétera otra fotografía de julio castro pardo en las montañas rocosas en las cuales vemos como la inclusión de una persona en la escena le aporta una grandísima referencia de escala a la imagen fijaros esta panorámica como gracias a meter aquí una persona se ve lo inmensa que es esta esta cueva si no estuviera él aquí bueno pues no tendríamos tan clara cuáles son las dimensiones ni el tamaño de esta cueva fotografía de javier martínez morán en el parque bueno subiendo hacia el parque nacional del teide en uno de los miradores más conocidos no subáis en esa roca el amigo javier martínez morán está un poco zumbado se sube en se sube como una cabra montesa en todos lados nosotros vimos la piedra y desde luego no me subiría ahí en la vida así que bueno se subió ahí y bueno pues esta fotografía la línea parte baja toda por aquí y llega hasta él esta línea baja hasta él y de aquí también fijaros esta línea de rocas apunta hasta él bueno pues queda muy bien y aparte bueno si os fijáis la mirada hacia el fondo hacia el teide una fotografía redonda por la composición y por el color esta fotografía de víctor gonzalo en la cual aquí tenemos a una persona y bueno pues aquí en petra muy bonita y bueno meter aquí una persona pues bueno pues rellena esta parte que a lo mejor queda un poquito más vacía le da referencia y bueno pues para mí complementa muy bien esta imagen esta otra que está tomada en el stock nes en el de strahorn en islandia en la cual bueno pues tenía hice las dos por supuesto a mí me gusta también lo de incluir a personas en la imagen porque al fin y al cabo te llevas dos fotografías una la fotografía normal y otra en la cual metes a la persona con lo cual bueno pues ya aprovechar y tienes dos así que bueno pues en este caso después de hacer la panorámica normal volví a llevar la cámara al centro e hice una fotografía en la cual me metí yo dentro con mi bonito gorro de orejas que se reían mis compañeros bueno pues ahí con él con el gorrito y con la linterna que tenía en ese momento bueno pues cree esta fotografía en la cual bueno pues precisamente me acabo gustando más que la foto sin persona porque el efecto mío ahí dentro metido en el medio dando esa simetría también y con estas pisadas iluminadas eso fue suerte las pisadas bueno pues para mí son la clave al final de la imagen otra fotografía tomada en la cascada de escogafos en islandia de formato panorámico en la cual bueno pues tenemos aquí la cascada que cae el río que nos lleva para el fondo y aquí justo una persona que fue pura suerte y que bueno pues se metió aquí en el encuadre escogafos es una de las cascadas más concurridas de islandia aquí la gente bueno aquí fijaros todos los coches que hay bueno pues se puso en el encuadre se quedó ahí 30 segundos y bueno pues me vino maravilla porque en un par de ellas le pude capturar de forma totalmente estática y bueno pues complementa muy bien la fotografía esta otra que es una imagen que la verdad es que creo que no he publicado hasta ahora en redes en tomada en el lago de sorapis en en italia en los dolomitas junto con julio gastropardo que ahí se subió así que posando aposta y bueno pues aquí le tenéis y bueno pues incluir una persona en esta panorámica pues bueno pues está una referencia de lo inmenso que es que es este este lago bueno que no es que sea excesivamente grande pero que al poner aquí una persona pequeñita parece que es algo gigantesco y esta otra imagen para terminar este apartado en la cual está estoy yo puesto ya os he dicho que me gusta mucho meterme en las fotografías con un flash aquí en el castillo de zafra el de tower of joy para los amantes del juego de tronos bueno pues la vía láctea del castillo e incluir en una de las fotografías a una persona no pues queda muy bien de hecho esta fotografía la tengo con persona y sin persona bueno ya os he dicho que es un dos por uno que yo recomiendo siempre hacer porque luego nunca sabes cuál te va a gustar más y con esto hemos llegado al final de este vídeo que continuará la próxima semana con la segunda parte bueno en este caso sólo he tardado dos semanas escasas en traer un nuevo vídeo canal y el próximo pues se va a hacer todavía menos de arrogar porque como ya tengo hecha toda la presentación bueno pues sólo tengo que grabar la parte restante que es exactamente la mitad porque vamos ahora mismo por la diapositiva 90 de las 180 185 que tiene esta presentación que diseñé así que nada espero que se os haya hecho entretenida con estas fotografías impresionantes de estos compañeros alguna mía también espero que os haya gustado bueno pues creo que es mucho más interesante y más atractivo y más fácil entender las composiciones y todos estos conceptos teóricos que de otra forma en abstracto a lo mejor serían más más tediosas y más complicadas de comprender y bueno pues ya sabéis si os gusta el canal suscribiros si os ha gustado este vídeo darle a like y por supuesto como dice el friki doctor en su canal de youtube compartir porque compartir es vivir así que nada ya sabéis que os espero la próxima semana muchas gracias y hasta la próxima